ya llevamos este par durante varias horas en varias canchas y en varios juegos para traerles la respuesta a si vale o no vale la pena comprar este luca 3 y vamos a empezar hablando de la parte de la suela tracción durabilidad y esas cosas la tracción es brillante es maravillosamente buena cómo se detiene los cambios de dirección cómo aguanta todo tu peso eso es muy bueno otra cosa muy buena de este par es que también es algo durable no es muy durable como otros pares pero la durabilidad de este par es un 85 sin problema tú lo puedes ocupar en exterior te va a funcionar bastante bien al menos este color funciona bien dura bastante lo podrías meter con otro par en una rotación diaria o bueno cada que juegues y así te duraría bastante bastante tiempo aproximadamente unos 6 8 meses de buen básquetbol sin ningún problema en cuestiones de duela si tú quieres este par para jugarlo en los partidos que regularmente son ahí yo te recomiendo que lo hagas porque la durabilidad es muy buena la tracción es brillante y no acumula mucho polvo así que también por eso es bastante bueno yo lo usé en condiciones de exterior y después en duela y no tuve que limpiarlo ni una vez así que eso me ha gustado demasiado ya que regularmente los pares jordan si acumulaban bastante polvo este no es el caso este par me parece muy bueno ahora pasando a la amortiguación aquí también jordan lo ha hecho de maravilla este par es sumamente cómodo si tú lo vas a usar o lo quieres para andar casual y para usarlo en tu día a día sin ningún problema lo puedes usar es bastante suave la placa de torsión que tiene no te lastima incluso a pesar de que el arco está sumamente marcado en esta parte se siente muy muy cómodo y no lastima como la versión anterior que algunas personas me comentaron que les había lastimado un poco este es sumamente cómodo es sumamente explosivo y recibe muy bien los impactos tiene un gran movimiento en respuesta o tiene una gran reacción al movimiento tanto hacia adelante como hacia atrás y también como a los movimientos laterales y de la misma manera contiene muy bien tu pie esta placa que tiene de torsión este isoplate que ven aquí funciona muy muy bien aquí donde tengo mis reservas les voy a ser bien honesto es en el upper pero en cuanto a la amortiguación y a la suela me parece que es un 10 de 10 es de los pares más cómodos que he usado que no tengan air zoom struggle así que también eso me ha gustado ya que las versiones anteriores de luca no eran tan buenas o eran un poquito rígidas y puedo decirlo así sé que a muchos les gustó a mí me han gustado pero la diferencia comparando los modelos este si es más suave más reactivo y la verdad es que me ha gustado más la parte del upper me gusta me gusta cómo se ve me gusta el color pero se ensucia sumamente fácil si tú piensas comprar el color blanco de esta silueta yo honestamente no te lo recomiendo porque los vas a tener que estar limpiando casi cada que te los pongas este tiene colores claros no es blanco pero tiene colores bastante claros y se ensucia muy rápido con cualquier pisatón aquí el punto negativo de este upper es que no contiene tu pie tan bien como uno espera a pesar de que la amortiguación es bastante buena la atracción es brillante y contiene tu pie y el isoplate funciona bastante bastante bien la parte del upper se mueve un montón la punta y viene muy elevado por lo tanto tu pie si juega ahí les voy a ser bien honesto chicos no sentí que me fuera a lastimar o que me fuera a hacer daño usar este par pero la sensación que da al momento de jugar y más cuando estás haciendo cambios de dirección si se mueve demasiado eso realmente a mí no me gustó a diferencia de las versiones anteriores que definitivamente contenían tu pie al movimiento este no lo hace como uno espera no estoy diciendo que sea malo solo que la sensación de movimiento que hay en la parte de los dedos y de la punta del pie o del antepie si deja mucho que desear si a ti no te gusta tener el pie así que se mueve o sentir como tu pie baila cada que haces un drible o un cambio de dirección este tal vez no sea la opción porque si se siente bastante feito pero en cuando la punta se mueve la parte de los laterales tanto interno como externo funciona bastante bien para contener todo el movimiento eso también me ha gustado pero donde definitivamente si me sacó de quicio este par fue la lengüeta la lengüeta el material que tiene o del que está hecho no sirve para quedarse quieta a pesar de que yo la apreté muy muy fuerte lo tuve que estar apretando mínimo dos veces por juego porque la lengüeta se mueve demasiado no se queda quieta y eso a mí me molesta muchísimo porque eso quita un poquito de estabilidad y vas a decir ay no seas payaso como que se te mueve la lengüeta luca donchich en sus tres signature ha tenido el problema de la lengüeta y tal vez no sea problema pero a mí no me ha gustado yo soy más de la old school a mí me gustan las lengüetas clásicas porque les comento esto en la primera presentación de luca 1 su lengüeta está cortada como en diagonal pero la parte interna es de este material sintético que si muestra desgaste en la parte interna que es lo que está pegado a tu calcetín pero porque se adhiere bastante bien pero aún así esta sensación de que esté en diagonal a mí no me gustó mucho en la parte 2 lo hicieron más tradicional pero aún así vean o sea lo voy a mover y ustedes vean como aún así se ladea hacia un lado así que esto también no me gustó por esta sensación pero cuando estás jugando esto no pasa porque la lengüeta se queda pegada a tu calceta o a tu empeine alto así que también a pesar de que no me gusta el diseño cuando estás jugando no pasa nada o no se mueve porque viene más rígida pero en cuestión del 3 el 3 si es horrible en esta parte de la lengüeta porque se mueve muchísimo vean cuando estás jugando hay veces que ya tienes toda la lengüeta hacia un lado o hacia el otro esto lamentablemente es lo peor de este par no me ha gustado la sensación que da en esta parte de la lengüeta pero obviamente lo intenté apretar mucho a tal grado de que ya no se movió pero eso me restringió bastante los movimientos porque entre más aprietes los eyelets de arriba vas a restringir un poquito tu movilidad así que también ese sacrificio o sacrificar movilidad para que no se me moviera esto por la sensación horrible que tenía en los pies la verdad no me ha gustado para nada ahora continuando con los laces esto también viene aunado a la lengüeta porque porque aunque tú aprietes muchísimo esta parte esto de la punta de los dedos te sigue jugando así que también eso no me ha gustado en la parte media de las agujetas sostiene tu pie bastante bastante bien pero mientras más subimos encontramos el problema de la lengüeta y que si hay que apretarlas mucho eso definitivamente a mí no me gustó y por esa razón yo solamente voy a ocupar estos lucas 3 de manera casual y voy a seguir jugando básquetbol con la versión 1 y 2 porque si me fastidió muchísimo esta sensación de cómo se mueve la lengüeta cuando estoy jugando y en la parte del talón o de la contención de los huesos del tobillo y del tendón de aquiles en efecto es memory foam yo lo había dicho en el primer vídeo y si se adapta por completo al tipo de juego o al tipo de pie del usuario que lo esté usando así que también por eso es bastante bueno contiene tu pie de una gran manera pero algo muy bueno de este par también es que al ser muy estable con el estabilizador lateral y con el estabilizador del talón no se siente que te vayas a lastimar ahora yo jugué con él varias veces y no me lastimé y nunca sentí que el pie se me iba como de lado pero la sensación que da en la parte de la lengüeta en la parte de las agujetas de abajo y en la parte de aquí de los dedos del pie de la punta eso no me ha gustado pero ojo esto es mera sensación seguramente se puede arreglar si tú tienes el empeine muy alto y precisamente como tu pie está un poquito o llena mejor el par seguramente lo vas a sentir normal esto se los comento por lo de la talla y esto es aquí ya cuando hablo de la talla si tú quieres este par para casual ve a tu talla sin ningún problema te va a quedar como guante y va a ser bastante cómodo para tu día a día si tú quieres este par para jugar y tienes el empeine alto o ancho yo te recomiendo que te quedes a tu talla pero si tú tienes el pie muy delgado yo no recomendaría ir media talla abajo así que si tu pie es delgado o vaya tu empeine es como bajito y tus dedos son muy largos yo volveré a ver otro par porque este la verdad es que si se mueve muchísimo ahora que si tú lo quieres y a fuerza te lo quieres comprar vayan a su talla real todos y van a estar perfecto con el fit no tanto con la sensación de juego pero ya dejando atrás lo malo de este par este par es sumamente polivalente funciona muy bien para todo tipo de posiciones tanto point guards como posiciones interiores o 2 3 4 y 5 sin ningún problema lo pueden usar las personas que jueguen con mucho poder o muy vertical al lado o las personas que deseen cierta rapidez obviamente contemplando lo que ya les dije del espacio que hay en la punta y de la lengüeta si esto no les molesta vayan por este par porque realmente es bueno en general es un par bastante bonito bastante vistoso se ve muy bien en las canchas es sumamente cómodo pero si me dejó con mala experiencia esto de la lengüeta a mí lo personal no me ha gustado estuve platicando hace unos días que fui a comprar mis cobi con el buen mario mario tomando un gran saludo y un agradecimiento especial por ayudarme a conseguir esos cobi estoy platicando con él y me dijo que en la lengüeta a él no se le movió tanto cuando jugó seguramente esto no le va a pasar a todos les estoy dando mi apreciación de cuando yo lo usé ya que en ninguna de las ocasiones que jugué con él se quedó quieta la lengüeta y dejé de sentir mucho espacio en los dedos del pie ahora vale la pena comprar este luca 3 yo creo que no yo me esperaría al color oscuro que sé que todo mundo quiere para comprarlo a precio retail si no sale ese color o si no lo pueden conseguir o si de plan no te gusta yo me esperaría a las rebajas porque este par siento yo veo en el futuro que va a estar en descuento muy rápido así que chequen si lo pueden encontrar con descuento porque yo no creo que valga la pena comprarlo en retail repito a menos de que sea el color que todos tienen en la mente que está muy muy chingón y que tal vez venda este para comprarme otro porque tener dos luca 3 la verdad es que no le veo sentido en fin con esto de los luca y de los pares de tenis siempre tenemos cosas de qué hablar les mando un gran saludo a todos nuestros seguidores del canal muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por vernos sigan compartiendo sigan contándole a sus cuates que es el mejor canal de básquetbol y pues ya saben las recomendaciones de la casa son disfruten mucho del básquetbol disfruten mucho de las canchas y disfruten mucho de los amigos por favor cuídense mucho y nos estamos viendo en otro episodio más de test test switch próximamente hasta luego chicos